Qué curioso funcionan las cosas en Estados Unidos. Un juez acaba de aprobar que se venda el terreno donde se derrumbó el edificio en Miami. Ya, está a la venta. Entre 100 y 110 millones de dólares esperan obtener por ese terreno donde colapsó el edificio. Bueno, la intención del juez es acelerar el proceso de venta del terreno para beneficiar a las víctimas que se repartan el dinero. Alguien me decía, ¿por qué no los rescataron? Así como el presidente se quejaba de la acción de los elementos, pero me parece que ellos tenían muy claro que ya no había nadie con vida, que ellos actuaron de otra manera, que si bien es muy práctica, es muy cruel a nuestros ojos, pero por lo pronto ya se vende el terreno donde se levantó ese edificio para que construyan otra cosa y la gente afectada recupere su dinero. Ojalá si lo hubieran hecho aquí en México. Pues sí, ¿sabes cuántas personas están todavía hoy, Dora, sin poder regresar a su departamento o sin recibir un centavo? Porque los apoyaron con la renta los primeros meses, pero después los abandonaron. Se robaron millones de pesos que nos mandaron del extranjero en copias y no hay nadie en la cárcel, en la reconstrucción, por la reconstrucción. Los decesos en Estados Unidos por sobredosis de drogas se dispararon el año pasado. En medio de la pandemia de COVID, reportan 93 mil muertes. Supera por mucho el número registrado el año anterior, que fue de 72 mil. La nación ya estaba en una epidemia de sobredosis, pero el COVID ha exacerbado en gran medida la crisis. Los encierros y otras restricciones pandémicas aislaron a las personas con adicciones a las drogas y dificultaron el acceso a tratamientos. Los analgésicos de venta bajo receta fueron los primeros impulsores de la epidemia nacional de sobredosis, pero en años recientes los reemplazaron primero la heroína y luego el fentanilo, este último involucrado en más de 60% de las muertes por droga el año pasado. Pues ahí está el porqué los mexicanos tienen tanto éxito. Otra vez, mientras haya demanda, alguien tiene que surtir ese mercado. No puede quedar vacío. La demanda hace que surja la oferta y los mexicanos la cumplen. A ver, aquí hay una cosa que no entienden las autoridades. Están buscando información. Dos varones llegaron en Murcia, en España, hasta un supermercado en esa localidad costera. Los asaltantes arrebataron el arma al guardia de seguridad del establecimiento. Se la quitaron a punta de pistola. Pero ¿saben qué se robaron? Agarraron un carrito del supermercado, lo llenaron de comida, lo subieron a un coche y se fueron. Pura comida. No se robaron ni un euro. No se acercaron a las cajas. Se llevaron solamente comida y escaparon. Queda la investigación de saber por qué. ¿Y a dónde están esas personas que requieren esos alimentos? Han aumentado los feminicidios en este país de manera alarmante. Pues aquí va otra. Al revés. En Caborca, Rosario, de 49 años de edad. Llegó cansada del trabajo. Encontró su casa sucia. Entró en crisis. Sacó a su hijo de la casa y le prendió fuego. Solo que al que no sacó fue al marido. Al ser detenida por elementos de la policía, la mujer dijo que estaba cansada de encontrar al par de zánganos de su marido e hijo sin hacer nada. Rosario dijo que ni su marido ni su hija no era capaz de levantar el plato donde tragaban. Estaba cansada de ver la escena todos los días. Sacó a su hijo de 25 años del domicilio y le prendió fuego. Al marido lo dejó adentro y apenas pudo escapar saltando por el patio. Ahora la mujer está detenida en espera de que se defina su situación legal. Pero dicen que estaba incontrolable. Harta, cansada, impotente, frustrada. El burro de la semana que va en carga, que trabaja y llega y el par de cretinos ahí echados viendo la tele o comiendo. Estas personas no comen tragan. Qué bueno. Qué bueno que no se murió el hombre, ¿sabes? Porque el delito es menor. Y ahora ya sabe ella dónde va a estar ella, tranquila. No va a tener que limpiar toda la casa. La comida se la dan ahí. Y esperarse la sentencia. Pero, ¿por qué hay que esperar a llegar a un punto de quiebre donde cometas un delito? Déjalo antes. Si tú trabajas, si tú eres el burro, si tú generas, hombre, qué necesidad de mantener a dos holgazanes. Salgan. Buscan un refugio. Organizar una forma de vida con otra mujer que les brinde ese apoyo. Ir a las organizaciones. O esconderse en el cuarto de una azotea, pero tranquila. No entiendo esa codependencia tan brutal en donde espera el punto de quiebre para matar. Ah, pero al hijo sí lo rescató. Ay, a menos mal. El punto de quiebre, suicida. Las protestas de Cuba, aquí en el Zócalo, terminaron aguamazos. Sí, hombre. Estaban los cubanos protestando. Alguien llegó y les dijo de cosas y terminaron dándose de topes. Pero acaban de anunciar. Los viajeros que arriben a Cuba podrán llevar comida, productos de aseo y medicamentos sin límites desde la próxima semana. Por la extrema escasez y malestar social que hay en la isla, se toma esta medida excepcional, aprobada de urgencia. Después de las protestas, se autoriza a que todos los turistas puedan llevar lo que quieran, comida y medicamentos, así como artículos de primera necesidad y aseo personal. Y si hay mucha gente que viajaba, me consta, con jabones, con pastas de dientes y con todo ese tipo de productos para allá regalarlos. Y dicen que hacían, pues, un buen regalo. Funcionaba muy bien para llevarlo. Sí, yo le llevé una vez una serie de productos que me mandó Emna Castro, la hermana de Fidel, para una familiar allá en Cuba. ¿Tú serviste de mensajero? Sí, la llevé, sí, ¿cómo no? Yo ya le llevo unas ropas, una cosa así que me está. Pues ahora no van a cobrar aranceles. Antes si llevabas muchos, tenías que pagar. Lo que hacía uno era abrirlos todos y decir, son míos, ocupo 50 pastas de dientes, no me estén molestando. Y ya, no pasaba nada. Pero ahora no van a cobrar eso. Velas y veladoras, sobre todo ahorita con los zapagones, les son muy útiles. Es lo que a mí me pidieron. Velas y veladoras, todo lo que puedan cooperar en ese sentido. Y algo que les gusta mucho es el encendedor, el críquet, que también para ellos es muy útil. Lo más elemental, qué tristeza, qué terrible. Tokio está reportando este jueves 1,308 nuevos casos de coronavirus. Su peor cifra en los últimos seis meses. Están alarmados porque lo tuvieron bajo control mucho tiempo. Imagínate, 1,300 están en alerta roja. Y están con todos los cuidados extremos allá. Yo, si fuera el presidente del Comité Olímpico. Cancelaba ahorita mismo. Yo también. Ajá, su inocencia y su ternura nos hace sonrojarnos. Conciencia social. Ja, 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 ja. Pues precisamente conciencia social, la pérdida de ese evento costaría hasta vidas, fíjate, por los daños económicos. Pero bueno, déjenme decirles rápido porque ya casi nos vamos. El festival de canes, no de canes perros. De canes con doble N. De can. El festival de cine que se hace allá acaba de ser vaciado de personas porque un paquete sospechoso llegó. Rápido, todos salgan. Llegaron las fuerzas de seguridad, revisaron el paquete. Falsa alarma. Pero la evacuación hizo espantar a la gente, todos en la calle, tras vallas de seguridad. De por sí están arrancando estos festivales. El, según información que se está revelando, el presidente Moïse fue asesinado con saña. Doce disparos recibió, según la autopsia. Que no es autopsia, nos dijo el otro día Mario. Necropsia. Necropsia. Me regañó una amiga abogada. Dejemos de decir autopsia. Necropsia. Necropsia, según la necropsia. El cadáver del mandatario. Este mandatario que asesinaron en Haití. El cadáver presentaba doce orificios entre el tórax y el abdomen. Fracturas del femoral y del cráneo. Y un ojo vaciado. Iban contra todo por él. Y yo lo aficionado. Iban contra todo por él. Y yo aficionado por el cien. Y yo aficionado por el cien. Gracias por ver el video.